Gracias por informarse las 24 horas del día a través de Artículo66.com. Les saluda Álvaro Navarro. La diócesis de Matagalpa ha sido diezmada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De un total de 62 sacerdotes que tenía esta dependencia episcopal del norte de Nicaragua, ya solo quedan 26. El 10 de enero de 2021, el régimen impidió el ingreso al país de Fray Miguel Parra, religioso venezolano que se desempeñaba en ese momento como uno de los vicarios de la Catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa. Tampoco dejaron entrar a Nicaragua al sacerdote de origen salvadoreño Fray José Lemus Aguilar, quien trabajaba en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Luego siguió una ola de exilio. En agosto de 2022, la dictadura ordenó el arresto del padre Uriel Antonio Vallejos de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia de Sébaco, luego de lo cual se vio obligado a salir hacia Costa Rica. Entre agosto y septiembre de 2022, cuatro sacerdotes se vieron obligados a huir del país ante la represión contra la iglesia ordenada por Ortega y Murillo. En enero de 2023, se exiliaron tres sacerdotes más. Y un mes después, exactamente el 9 de febrero de 2023, la dictadura desterró a 222 presos políticos hacia Estados Unidos, entre los que se contaban cinco sacerdotes de Matagalpa. Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz, Ramiro Tijerino, Óscar Benavides y el diácono Raúl Vega. En octubre de ese mismo año, el régimen desterró a otros 12 sacerdotes hacia Roma. En enero de 2024, uno más salió al exilio y acto seguido, en ese mismo mes, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora de Ciuna y 15 sacerdotes más, entre ellos tres de Matagalpa, el padre Óscar Escoto, Yader Guido y Fernando Calero. Entre las acciones represivas para diezmar al clero matagalpino ejecutadas por la dictadura, se cuenta la del 2 de agosto de este año, cuando el sacerdote de origen mexicano y miembro de la fraternidad Misio Serviam, Raúl Villegas, fue detenido y aún se desconoce su paradero. El pasado 7 de agosto, la dictadura desterró a Roma a siete sacerdotes más, de ellos seis matagalpinos, Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Jairo Pravia y Jarvin Torres. Finalmente, el 11 de agosto, fueron secuestrados por la policía sandinista el padre Denis Martínez y el 15 de agosto, el cura Dani García, encargado de la parroquia San Juan Bautista en Muy Muy Matagalpa. El padre Martínez se desempeñaba como formador de religiosos en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua, aunque pertenecía a la diócesis de Matagalpa. Queda en evidencia que la embestida anticristiana de Rosario Murillo se ejerce con particular saña contra Monseñor Álvarez, el obispo al que no lograron someter, pese a que lo tuvieron encarcelado por más de 500 días. Lo condenaron a más de 26 años de prisión, acusado por traición a la patria y difusión de noticias falsas y al que al final desnacionalizaron y condenaron al destierro. Recuerde que para estar bien informado usted puede leer esta y otras noticias en nuestro sitio web articulos66.com y para ver más noticias en vídeo a través de nuestro canal de youtube únicamente debe de suscribirse y activar la campanita para estar atento a cada una de las notificaciones.